2022 se está acabando y la realidad es que aún me quedan unos cuantos libros por leer para conseguir llegar a mi reto de lecturas. Así que hoy voy a hablaros de algunos de los libros que me gustaría leer antes de que acabe el año. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy voy a hablaros de unos cuantos libros, de esos libros que tengo más ganas de leer y gracias a los cuales pretendo cumplir mi reto de lecturas de 2022. Mi objetivo este año era leer 50 libros, llevo leídos 44 así que no está nada mal, me quedan 6 libros para cumplir este reto y queda un mes y medio más o menos y tengo un par de libros a medias así que yo creo que lo puedo conseguir y estoy muy contenta y muy orgullosa por ello. Y bueno voy a hablaros de estos libros que tengo aquí que son los libros que más ganas tengo de leer y a los que tengo intención de darles prioridad durante estos dos meses. Así que vamos a ello. Bueno nos queda un mes entero del año en el que habrá lectura conjunta en ambos clubs de lectura. En el club de lectura de terror todavía tenemos que elegir el libro así que si queréis participar podéis uniros y participaréis en la decisión del grupo. Pero en el club de los libros góticos nos toca leer Vampirismo de Eta Hoffman. Es bastante pequeñito así que le tengo bastantes ganas. No sería lo primero que leemos de este autor porque ya hemos leído Los Elixiris del Diablo pero en fin la verdad es que le tengo bastantes ganas. Y encima esta pequeña edición de Reino de Cordelia viene con ilustraciones. Es un relato literario en el que el vampiro es una mujer. La historia de amor entre el conde Hippolyte y la melancólica Aurelie siempre agobiada por la perturbadora influencia de su madre se vuelve cada vez más misteriosa hasta que culmina en un infernal y terrorífico desenlace. En fin tiene muy buena pinta, es muy cortito y ya sabéis para estos momentos en los que nos vemos un poco apurados con nuestra meta de lecturas, pues los libros cortitos son ideales. Tal y como os he dicho, nos falta elegir el libro del club de lectura de terror así que no puedo hablaros de él porque aún no sé cuál va a ser. Luego, y esto sé que no voy a poder leerlo entero ni de coña, me gustaría leer el primer tomo de la trilogía de las brujas de Maifer de Anne Rice que es la obra de las brujas, que es todo esto. Es un mamotreto gigante, ya sabéis que Anne Rice tiene una pluma que se extiende bastante que tiene tendencia a las florituras y a las descripciones quizás un poco exageradas según mi humilde opinión pero va a salir una adaptación de esta trilogía también a serie y me gustaría leerla antes de poder verla, así que en fin, la tenía pendiente desde hace mucho tiempo y creo que es el momento perfecto. Tal y como os he dicho, estoy bastante convencida de que no voy a poder leer todo esto antes de que acabe el año porque tendría que dejar de leer todo lo demás y es algo que no tengo intención de hacer, desde luego. Pero bueno, empezarlo y ver hasta dónde llegamos y en fin, a ver si puedo darle un buen empujón antes de que se estrene la serie. Michael Curry es un exitoso contratista profesional pero sufre extraños sueños relacionados con su hogar ancestral en Nueva Orleans. Tras una experiencia cercana a la muerte, desarrolla extraños poderes. La persona que le rescata es la doctora Rowan Meiffer, brillante neurocirujana y descendiente de una legendaria familia de dicha ciudad. Ambos se verán obligados a enfrentarse a su sorprendente herencia. La verdad es que no sé si en cada uno de los... Sí, en cada uno de los libros viene una sinopsis distinta pero yo ya me sé esto y sé que si leo algo que viene en el segundo posiblemente me spoilee algo que pasa en el primero, cosa que no quiero hacer. Así que vamos a dejarlo ahí. Este solamente es el primer libro, luego quedan otros dos de la trilogía que son prácticamente tan gordos como esto, así que en fin, yo creo que me va a llevar bastante leerlo. Pero ahí está. Sé que es muy probable que muchos hayáis leído esta trilogía así que por favor decidme en los comentarios qué os ha parecido y qué creéis que me va a parecer a mí. Y también si tenéis tantas ganas como yo de ver la nueva adaptación a serie. Luego, obviamente, como ya habéis visto durante un tiempo, mi obsesión por el Dark Academia se ha disparado. Ha volado, está por las estrellas. Y hay varios libros que necesito leer con urgencia. El primero de todos es Babel, que todavía no ha salido. Se publicará muy pronto, yo ya lo tengo comprado en preventa así que estoy deseando de verdad que me llegue. Y es una novela de Dark Academia que creo que versa en este caso sobre traducciones, sobre la figura de los traductores. No sé mucho sobre el asunto. He leído algunas reseñas en inglés, pero muy poquito. Y sinceramente me muero de ganas de que salga y me muero de ganas de leerlo. Pero mientras tanto, para matar el gusanillo, mi intención es leer Las doncellas de Alex Michaélides, que creo que voy a empezar directamente ya con este libro porque, yo qué sé, me apetece muchísimo. Es una novela Dark Academia y para romper con la maldita tradición está protagonizada por mujeres y no por hombres. Sabéis que es una de las últimas que he comprado en mi furor consumista del mes pasado. Y, en fin, yo creo que va a caer directamente. También es un libro bastante cortito y de estos perfectos para llegar a la meta. Discípulas del carismático profesor de griego clásico Edward Fosca, Las doncellas son la sociedad más exclusiva de la Universidad de Cambridge. Cuando una de ellas aparece asesinada, apuñaladas y con una piña junto al cuerpo, todo indica que ha sido víctima de un ritual macabro. Al enterarse del caso, Mariana Andros, una terapeuta de Londres, que se halla en pleno proceso de duelo, decide acudir al campus en busca de respuestas. Allí descubrirá que bajo las antiguas tradiciones y la belleza del entorno, se esconde una peligrosa red de celos, secretos y mentiras. Conforme vayan apareciendo más cadáveres, Mariana no solo deberá enfrentarse a los crímenes, sino también a los fantasmas de su pasado. Os iré contando y además creo que este libro va a tener reseña pronto, porque creo que lo voy a devorar. Todo lo que he leído Dark Academia últimamente, los he devorado. Son libros que podría haberme leído de tirón. Así que esperad reseña muy pronto. En caso de que acabe Las doncellas y de que acabe también Babel y que me sobre mucho tiempo, por favor que se cumpla, me gustaría leer también Piranesi de Susana Clark, que es otra novela que también destaca por esta temática Dark Academia. Si bien es cierto que por la estética podría que encajara quizás un poquito más con el Light Academia. De cualquier forma, tenemos la historia de un hombre que vive aislado en una casa, que es una casa monumental con estatuas y es una maravilla. Es un hombre además que se ve que tiene problemas de memoria y la casa está rodeada por el mar. No sé de qué va, no sé de qué trata, me parece que es una premisa muy misteriosa y muy interesante y le tengo muchas ganas. Además, he oído cosas muy buenas de este libro, así que espero poder hablaros también pronto de él. La propia librera, cuando me lo vendió, me dijo que me iba a quedar boquiabierta con lo que pasa en esta historia. Así que, en fin, lo dicho. Mas Dark Academia me muero de ganas. Y por último, tengo una novela que también compré el mes pasado. Se ve que los últimos libros que he comprado son los que más ganas tengo de leer. Y en este caso es literatura gótica moderna, que es donde termina la noche. Cuando os enseñé este libro, la verdad es que no fuisteis pocos los que me dijisteis que lo habíais leído y que es una maravilla. Esto sumado a sus referencias, a su inspiración en la novela de Daphne du Maurier, Rebeca, ya hacen que le tenga unas ganas especiales. He leído varios libros de literatura gótica moderna y a mí me encanta. De hecho, tenemos un vídeo dedicado ahí en el canal. El último que leí fue La serpiente de Essex y lo disfruté muchísimo. Así que también tengo muchas expectativas puestas en él. Tiene una premisa muy parecida a Rebeca y es una joven que se casa con un hombre rico, pero cuando se muda a la mansión de este es cuando empiezan a pasar cosas raras. Y no quiero decir nada más, no quiero saber nada más del asunto, solamente quiero poder perderme entre sus páginas y disfrutarlo lo máximo que pueda. Porque tal y como os he dicho, la verdad es que así de primeras tiene pinta de que es el libro para mí. Si queréis saber de qué va y queréis que os lea la sinopsis, podéis buscar el vídeo de 100 euros en libros porque ahí os la leo y así no alargamos este vídeo de forma innecesaria. Y por último, y sé que esto os interesa a bastantes, tenemos lectura conjunta de Todos somos villanos de M. L. Río. Esta me la pedisteis cuando hicimos el directo de El secreto y sé que ha pasado un poco de tiempo y que me he retrasado, pero por favor excusadme. No ha sido adrede. Y vamos a empezar, ya bueno, ya hemos empezado, a día de hoy que sale este vídeo ya hemos empezado la lectura, pero seguís teniendo tiempo. No tengo claro todavía cuándo será el directo, pero os iré avisando para que vayáis todos, en fin, precavidos, tanto por aquí, por comunidad, como por historias en Instagram, así que estad atentos. Recordad también que este libro tiene reseña en el canal, por si todavía no sabéis si queréis leerlo, ¿no? De cualquier forma, es una novela Dark Academia con una trama muy parecida al secreto y que a mí me gustó muchísimo. Es bastante más cortito, así que se lee rápido y os animo a que os unáis a la lectura. La dinámica será como fue la del secreto. Nos vamos a dar un tiempo, tres semanas, cuatro semanas, las que queráis, para que cada uno lo pueda leer a su ritmo, que sé que la vida adulta a veces es un asco. Y luego tendremos un directo en el que comentaremos todo lo que pasa aquí, porque tal y como os dije con el secreto, vais a necesitar hablar de ello. Y bueno, esto es todo, de momento. Como os he dicho, me falta un libro de terror, que será el que leeremos en el club de lectura de terror de Patreon. Pero bueno, más o menos, esto es todo lo que tengo en mente o lo que me gustaría poder leer en lo que queda de año si todo fuera bien. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo. Decidme en los comentarios cuál de todos estos libros os apetecería leer más a vosotros, a cuál os gustaría hincarle el diente de forma inmediata. Y decidme también si vais a participar en la lectura conjunta de Todos Somos Villanos. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de información del vídeo. Y por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon en el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y allí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo. Hasta aquí este planning de lecturas de lo que queda de año. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que alguno de estos libros os llame la atención. Y desde luego que espero que os apuntéis a la lectura conjunta de Todos Somos Villanos porque yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Sobre todo si ya habéis leído El Secreto. Y nada, eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!